Y estamos de regreso en Es Noticia porque además vamos a tener algunas entrevistas, entre ellas la que tenemos a continuación. Este viernes el conglomerado de oposición Chile Vamos presentó por primera vez su bloque en regiones. La Serena fue la ciudad escogida para realizar el evento y comenzar así de forma oficial con el trabajo político en esa región. Queremos conocer más detalles de eso y para eso nos acompaña en CNN Chile la vocera de Chile Vamos y además presidenta del PRI Alejandra Bravo. ¿Cómo estás Alejandra? Muy bien, muy bien. Llegando anoche de La Serena precisamente estuve allá en ese primer lanzamiento junto con el presidente de Renovación Nacional, Cristian Monquiver, de la UDI, Hernán Larraín y de Evópolis, por cierto. Más allá de este despliegue en terreno que claramente marca un hito para el conglomerado Chile Vamos que ya se ha formado y que deja atrás de alguna forma a la alianza, ¿cuáles son los desafíos que ustedes ven sobre todo en materia política? Porque no se puede dejar de lado que la UDI, por ejemplo, ha sido fuertemente cuestionada en materia de financiamiento y en casos como por ejemplo el senador Orpiz. Primero que todo decir que el desafío más importante ya está siendo muy bien cumplido que es poder conformar esta estructura política y que hoy día se llama Chile Vamos con un componente que es muy especial y muy particular que es la incorporación de un partido como el nuestro, el PRI, que proviene del social cristianismo, del humanismo cristiano y que es el aporte importante que le hace a la centro derecha porque este conglomerado no tan solo es de centro derecha sino que pasa a ser de centro más centro derecha. A propósito justamente de capturar el centro político, ahora está en esa vereda, por decirlo de alguna forma, Andrés Velasco junto al movimiento Amplitud, ¿para ustedes es recapturable el centro? ¿Lo tienen ellos o más bien creen que Andrés Velasco y su movimiento están más cerca de la derecha de lo que ellos mismos asumen estar? Lo que pasa es que el movimiento de Andrés Velasco lo que plantea no es verídico. Ellos dicen ser un movimiento de centro pero ellos son muy neoliberales y el centro no es neoliberal. Nosotros precisamente cuando nos retiramos hicimos una profunda crítica a la concertación cuando renunciamos a la militancia de la democracia cristiana fue precisamente porque gobernantes como por ejemplo Ricardo Lagos y otros profundizaron un modelo neoliberal y ahí había entonces una clase media popular muy importante que fue dejada de lado y en esa instancia fue que nosotros hicimos este diagnóstico, esta crítica profunda y ese es el sentido más profundo que tiene la instalación del PRI, la construcción del PRI. ¿Hay una candidatura engañosa ahí entonces por parte de Velasco? Claro, hay una ocupación de un concepto, o sea lo que hace Velasco es ocupar un concepto que parece que está de moda pero que no tiene que ser una moda, las cosas se concretan en los hechos, nosotros somos el PRI un partido genuinamente de centro porque nosotros renunciamos a la militancia de la democracia cristiana pero no renunciamos a los fundamentos que tiene y que promueve el humanismo y el social cristianismo y ese es el aporte más importante y de hecho nosotros tenemos un documento fundacional el PRI, cuál es el aporte del PRI a la centro derecha. Y a propósito justamente de que gran parte de los militantes del PRI son provenientes de la democracia cristiana renunciados a la falange, ¿cómo ven ustedes el proceso que se está llevando a cabo ahora? Estas críticas que supuestamente existen entre diferencias del Partido Comunista y la democracia cristiana de por medio, el Ejecutivo respecto a quién se favorece y a quienes no esta iniciativa de la ley de pesca, ¿cuáles creen ustedes que es el rol de la democracia cristiana actualmente en la nueva mayoría y si efectivamente existe ese rol? Porque desprendo de tus palabras que quizás no se llevó a cabo de la forma más correcta y que provocó finalmente la salida de militantes como los que ahora están en el PRI. Yo creo que más que un rol, porque eso ya no lo tienen, ellos perdieron la hegemonía de poder aportar con su centro político, abandonaron los fundamentos más importantes que defendió antaño la democracia cristiana como es la clase media, como es los pequeños y medianos empresarios. Entonces, ahí lo que hoy día yo leía a un camarada, ex camarada militante de la democracia cristiana, Ricardo Ormazábal, que hacía un diagnóstico que él llamaba que era un diagnóstico muy objetivo, pero lapidario respecto de lo que está ocurriendo con la democracia cristiana dentro de esta nueva mayoría. Y sí, yo comparto varios aspectos de lo que él plantea, pero para que un diagnóstico o una tesis sea objetiva, él no puede omitir datos tan importantes como, por ejemplo, él dice, mira, la concertación, o en este caso la nueva mayoría o la democracia cristiana, para que realmente pueda estar y gobernar, a la derecha solo le basta con que se rompa o se quiebre la nueva mayoría. Pero eso no es así. Él omite que ya la centro derecha gobernó en este país y gobernó muy bien con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Y además, ese no es el único fundamento, sino que además se construye un nuevo referente de oposición como es Chile Vamos. Y en esa construcción de ese nuevo referente hay una parte importante del humanismo cristiano, del social cristianismo, que somos nosotros el PRI. Entonces, por lo tanto, sí es posible que eso ocurra. Pero usted decía que efectivamente la democracia cristiana había perdido de alguna forma su rol. ¿Eso significa que Chile Vamos todavía ve como una posibilidad recapturar quizá la democracia cristiana, como muchas veces ha hecho la invitación el propio presidente de Renovación Nacional, Cristian Monqueber? Yo creo que ya no haría más invitaciones, yo personalmente, yo no haría más invitaciones, sino que, o por lo menos a los dirigentes de la democracia cristiana, ni siquiera a los líderes, porque ya perdieron el liderazgo y eso está constatado toda vez que la izquierda los humilla, los ningunea, deja abajo al ministro del interior, demócrata cristiano, la propia ex ministra Poblete renuncia a su cargo, una de las mejores ministras que ha habido en temas de vivienda, ya no participa. Entonces, por lo tanto, ya no hay un liderazgo, hay dirigentes. Yo más bien apelaría al mundo, al pueblo demócrata cristiano. Ese pueblo demócrata cristiano que se movió un poco cuando nace la candidatura del expresidente Sebastián Piñera, hoy día con mayor razón, cuando vea, cuando mire, cuando revise esta construcción de Chile Vamos, con la incorporación de un partido como el nuestro, que es social cristiano y que no ha renunciado a ese fundamento, se va a mover en esa medida. Alejandra, y en su calidad de presidenta del PRI, sobre todo porque ha marcado posturas durante los últimos días, le consulto, más allá de lo que pasa en las veredas opositoras, ¿qué pasa al interior de Chile Vamos? Entendiendo que hay casos muy complicados como el del senador Orpiz, que está desaforado. La UDI, sin embargo, no tomó la decisión de dejarlo fuera, sino por el contrario, le pidió que se quedara al interior del partido. Hay casos complicados como lo que ha salido los últimos días sobre el senador Hernán Larraín. ¿Cómo se explica que exista un conglomerado como Chile Vamos con posturas tan divergentes? Porque usted en algún momento dijo, si hay casos complicados en nuestro partido, salen, sin embargo, en la UDI se les pide que se queden. ¿Cómo se explica que hay un conglomerado con tantas diferencias internas? Primero que todo, decir que Chile Vamos no es un tribunal de justicia, es un acual. ¿Pero tiene que haber a lo menos una línea única en términos éticos? Pero es un nuevo referente, es un nuevo referente que está construyendo para el país a partir de lo que nosotros somos en esta divergencia, en esta probablemente postura desde el social cristianismo o como Evópolis, que felicito que recién se hayan inscrito, es muy importante para nosotros que ellos ya estén constituidos como partido, que es una centro de derecha más liberal, con partidos tan importantes como Renovación Nacional y también aprovecho de agradecer como Renovación Nacional a través de Cristian Mónquiver nos invitó a participar. Puntualmente con respecto a casos como el de Senador Orpiz, ¿cuál es el lineamiento ético con tantas diferencias en el interior del Comunidad? Cada partido tiene su lineamiento ético y nosotros lo que tenemos que hacer con nuestros aliados, que no sé si la palabra es respetar lo que ocurra al interior de cada partido, sino que más bien comprender que ellos están en un proceso. ¿No ha sido demasiado lento el proceso? Bueno, puede ser lento, pero es un proceso que también lo sufrió en otros temas, como por ejemplo el cambio de principios que hizo Renovación Nacional en su Carta Fundamental. Ellos, la UDI está en un cambio de proceso y uno tiene que ser respetuoso, las cosas no pueden hacerse ni apurarlas, ni puede otro partido intentar apurarlas. Y nosotros esperamos que en ese proceso obviamente concluya bien. Y pues Alejandra, muchas gracias entonces por entregarnos su visión respecto de todo lo que está pasando en Chile Vamos y también con respecto a los desafíos. Gracias a ustedes.